Continuamos en el recorrido aquí en el hospital de St. Jude y pues en cada sala, en cada lugar que nos llevan, sigo aprendiendo de cómo funciona el hospital, cómo se mantiene el hospital, porque les cuento que este hospital está muy bonito, muy arreglado, muy limpio y todo eso es gracias a los ángeles de esperanza que con solamente 20 dólares, pues este lugar se mantiene. Aquí los familiares no tienen que pagar ni un solo dólar y todas las familias aquí se preocupan solamente en curar a sus hijos, en que sus hijos sean niños alegres, contentos, que estén bien de salud. Acabo de aprender que aquí tienen una nueva herramienta más bien dicho para poder ayudar a atacar el cáncer en el cerebro. Ustedes saben que eso es un cáncer sumamente peligroso, algo que pues honestamente no tiene cura, pero de una manera u otra ellos están buscando cómo pues atacar este cáncer maligno y me acabo de enterar de que una terapia para curar ese cáncer cuesta más de 100 mil dólares y aquí las familias no pagan ni un solo dólar. Todo eso es gracias a ustedes, los ángeles de esperanza. Sebastián tiene una personalidad única, un niño bien dulce, amoroso. Sanyu tiene una misión tan especial de proveerle un tratamiento para que un niño tenga esperanza de vivir. Sanyu nos da todo lo que nosotros necesitamos para que no tengamos que preocuparnos por nada más. Consolidarse con la causa que tiene Sanyu, tiene nombre y se llama Sebastián.